En River Services nos enorgullece lo que hacemos, en cada decisión, en cada paso que damos. La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal objetivo, basado en los valores que representan nuestra filosofía corporativa como parte del Grupo Marítima Dominicana. Como especialistas en la administración de la cadena de frío, proveemos soluciones integradas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y principales, asegurando el mayor nivel de calidad en el servicio brindado. Avalados por nuestras certificaciones ISO y BASC que garantizan la calidad y la seguridad en nuestras operaciones, River Services es una empresa de clase mundial a la disposición de nuestros clientes locales e internacionales. Operamos en todos los puertos de la República Dominicana, con oficinas en Santo Domingo y Santiago, donde más de 200 colaboradores trabajan arduamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y principales, esforzándonos en brindarles la más completa gama de servicios alrededor de la cadena de frío. Ofrecemos servicios navieros en todos los puertos de la República Dominicana, con operaciones fijas en Río Jaina, Caucedo, Manzanillo y Puerto Plata. Ofrecemos servicios de reparación de contenedores, trailers, cajas insuladas y cajas secas para todo tipo de distribución y operaciones logísticas. En adición, contamos con técnicos certificados doble ICL capacitados para servir con el mayor esmero y dedicación. Asimismo, vendemos contenedores secos y refrigerados, alquilamos contenedores, chasis y generadores para todo tipo de operaciones en la República Dominicana. Comercializamos e instalamos sistemas de refrigeración para todo tipo de camiones y trailers, con equipos de alta calidad y con un alto rendimiento. Siendo representantes de varias marcas internacionales, nuestros talleres ofrecen servicios de reparaciones, mantenimiento y garantías, con un personal altamente calificado y con un amplio inventario de equipos y repuestos. Hemos formado un experto equipo de asesores que les brindará las recomendaciones necesarias en soluciones de refrigeración y climatización industrial para todo tipo de negocio o industria. Reifer Services representa y vende equipos y componentes de marcas de gran prestigio internacional para la instalación de cuartos fríos, tracks de compresores y exhibidores de supermercados. Contamos con un servicio técnico que le asegurará el correcto funcionamiento de inversiones a largo plazo. Proveemos varias soluciones tecnológicas para facilitar el monitoreo y seguimiento de las inversiones de nuestros clientes, como son GPS para el rastreo de flotas de vehículos, RFID para la administración y control de activos y sensores ambientales para el seguimiento de almacenes e instalaciones climatizadas. En Reifer Services valoramos el trabajo en equipo, valoramos la honestidad y el compromiso a la calidad. Todo en nombre de la excelencia en el servicio a nuestros clientes. Reifer Services, expertos en servicios para la cadena de frío. Reifer Services, expertos en servicios de supermercados.